El comparsa de los ayudantes también le dedicaba el repertorio, no lo comunicaba, porque Joaquín este año iba a salir con ellos. Joaquín es una de las bajas del grupo junto con algunos otros componentes, pero sí vuelven también con Joaquín y con Miguel. Vamos a escuchar. Bueno, un segundito que están aquí con sus litos. Y John, eso era por fuera, ya iba a valer para poco, pero bueno. Vamos a disfrutar, ¿eh? Bueno, porque aquí tiene que serlo para adelante. Bueno, señores, estamos escuchando, estamos en casa. Un añito más, me alegro de ver estas caras, las nuevas. Que sepáis lo nuevo, que estas caras no se van a olvidar en vuestra vida, ¿vale? Vamos a disfrutar el momento y vamos a hacer lo nuestro. Ya estáis los niños andando por culo, que nada me meten aquí un micro. ¡Me cago en la madre! Bueno, señores, la madre. Por nosotros, ¿eh? Una, dos y tres. ¡La madre! David y Diego en estado puro. No ni nada. Ya están ahí. Este año, pues vuelven componentes como David Castilla, que estaba el año pasado compartiendo aquí con la tarjeta informativa también. Sí, de otra emisora de radio. Otra emisora, vuelve Minchón. Y también creo que Ordoñi, creo que es otro de los componentes que antiguamente vuelve. Y después hay dos guitarras que te gustan, bueno, que te gustan, bueno, que te gustan, vuelve. Pues ya está bien el telón. Y ahí está el telón. Se queda la mitad. No se ha pasado. O es así. Oh, ahí está el Juanfra. Ahí está el Juanfra. Claro. Que repite. Pues entonces había... 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 ¡Gracias! 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 las tablas vamos a ver más de una oreja en las manos de alguno y alguna madre con la música de la presentación de la comparsa de la madre con esta babucha en el cinturón esa madre con esta babucha la tía de mi alma el grupo de los problemáticos siempre tiene problemas cuando no le falta un guitarra, cuando no es despra tienen de todo, tienen de todo además le ha tocado cantar el último día de preliminar un poco más canta en semifinal ¿qué te pasa? ¿te estás meando? no, me estoy apretando hemos escuchado, ¿vale? hemos escuchado venga y yo niego trae ya el paso doble ya traigo la prisa igual como siempre no son prisa ya es urgente que el carnaval es en enero y ya estamos a 7 de diciembre y encima nos falta gente siempre nos pasa de todo cualquier año nos plantamos aquí cantando con ocho vamos a salir lo que pasa venga tiramos pa'lante 7 voces, bombo y caja cuando ya al final no se marcha llegan viejos componentes vuelve Carlos ya hay guitarra de nuevo madre y leite y michón que vuelve a casa como querer es poder hemos sacado del tipo el coraje de mujer y la ilusión de un chiquillo pa' darte otro repertorio a ti que siempre me espera y con tu permiso quiero que el esfuerzo de esta letra me deje que lo dedique en esta primera compra a mi xerigota a mi xerigota a mi xerigota al grupo al grupo la presentación del grupo va diciendo los nombres de los componentes tenemos que tener cuidado aquí abajo los niños tienen tiras chinas ya lo comentaba anteriormente y Antonio el detalle de los collares de las madres si de bolas de números de bingo hay que ver el lacito el lacito que tienen en las cabezas algunas madres un lazo un lazo un lazo las mallitas plateadas bueno hoy ya están ya están ellos vienen a liarla formarla pero ni que son como a la otra vez Antonio coja el niño la que me está dando es de que lo recogía del colegio ¿de que colegio? de estar en el colegio y los hermanos fopistas ¿o los hermanos fopistas? el director es don Antonio don Antonio el goku de la fopa y vámonos con prisa que tenemos que llevarlo al teatro al teatro coja tu niño venga así no como lo vas a coger así que tú vienes a lastimar del aguachín el aguachín y el aguachín bueno venga Ale venga Ale hay que estar preparado que ha llegado el día de irnos al teatro y ahora espera comentario de que hay que ver todo el día pegando que lo nuestro es maltrato pero es a pegarle fuerte se le puede hasta hacer daño a estos niños puede darle que ya tienen treta años tuve la suerte en mi casa que nunca a mí mi madre me dio aunque estuviera harta reñime sin amenaza me enseñó que es el respeto con una mirada baja aprendí bien la enseñanza y sin golpes en la espalda y lo que hacemos aquí es producto de la broma de reírnos porque si el alma de su licorra y que aquí no se tolera ni se apoya a cada infante se le levanta una mano como se le hacía antes edujemos al futuro con respeto y tolerancia y que nada empañe y que nada empañe de un niño sin fancia ahí estaba el segundo de los pasodobles la educación de los niños y que nada que empañe esa infancia que sea impoluta y claro que sea de educación así es de educación para llevar estos treinta años y que no tengan que hacer lo que le están haciendo pegarle a los niños claro es que los niños son traviesos son muy traviesos Antonio comentábamos en la presentación que dos guitarras nuevas y ahí no tenemos lo que pasa es que el amigo Juanfra ha estado en la presentación ya salió las tiendas de paso doble son con las otras dos guitarras vamos a ver las tiendas de cumplea Antonio hay niños no podemos decir nada bueno que iba a decir ¿estás invitado que hay? si es igual yo improviso las cosas del directo vamos a hacer cumplea no ¿cuál era lo que tenía que decir? Ale no de paseo ah verdad que no podía el niño de tienda no podía a ningún lado con él se me mete en todos lados esto me rompe las cosas me va a ver los paquetes una locura bien pegado bien pegado bien pegado bueno venga Ale vamos a darle un paseo vamos Pito si a mí me duele más que a ti al lado me paseo no ale vamos a comprar no que no voy mamá que yo aquí me creo vengale vámonos pero que viene Tito Antonio y yo tengo que ir porque a mi mamá le sale de ¡Ale! y no compramos nada lo que son bajonas pa' que me trae y no me probé nada que te va a probar si nada te cabe solo entré en una tienda eso era un sesión que lo vi en la bolsa y compro un juguete que es que me tiene locura que es un juguete ni nada que te ha comprado una casa o polla como todos los grupos de todo hemos sacado algunas sirigotas que muy bien han quedado aunque otras sirigotas nos han gustado pero este año hemos pegado pero este año hemos pegado Manoli y a la playa y a la playa con esto mi hija de mi hermano ¡La playa qué asco! ¡Manoli! entre la gente la arena el viento los sevillanos ¡Uy Dios mío! ¡Mira que le hemos dado a matar las cañas pa' ellos ¡Pues ni por esa! ¡Coraje de la la! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué mierda! ¡Vamos! 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 ¡Se me jodan! ¡Ni me jodan! ¡Ni me jodan! ¡Que tengo que estudiarlo! ¡Se te olviden que están las letras de lo que te estoy preguntando! ¡Tú hablas que yo le traigo! ¡Yo le voy a dar mal! ¡Ah! ¡Verdad! ¡Ahí está! ¡Qué está haciendo así porque me desconcentra! ¡Oh por Dios! Ya está ahí que el seman no le va a costar reparar el trabajo reparar la peñuca ¡Ale! ¡Ale! ¡Sarte del agua! ¡Ale! ¡Sarte del agua! ¡Ale! ¡Ale! Estaba enterrado hasta las orejas con cuarenta y tres grados Yo sudaba más que Cristina Almeida, mi niño que se asfixia Por favor mamá ya no des más rico, porque has hecho esto, lo tuyo es inaudito Que me enterra a mi padre para estar tranquilo en el ciriquito Como todos los grupos de todos hemos sacado Algunas cirigotas que me han quedado Algunas cirigotas que nos han gustado Pero este año hemos pegado Pero este año hemos pegado Época vergüenza Época vergüenza Época vergüenza Y se equivoca, dice yo te he equivocado, te acuerdas de la letra Ven, ven, a ti que te enseña esas cosas Ven para acá Sal tranquilo, sal, sal Bueno niño Van a almacenar aquí, que es algo, no? Es humoso, es humoso Un palo, es algo, no? No, es como un río, es así Venga 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 Quinta, 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 quítala ¡Ale, joe! O te estás quieto, o te clavo el otro pie El niño que se despierta ¡Ale, joe! ¡Ale, joe! ¡Ale, joe! ¡Te estás asustado! ¡Me caigo en tu puro, madre! ¡Vamos a la calle! ¡Vamos a la calle! ¡Ale, joe! ¿Cuánto andorfinas? Se ha llevado toda la noche sin dormir ni nada Pues le duele la muera Lo he llevado al dentista porque a mi Alejandro le duele la muera O a la tarde allí perdía pero al final la han arreglado la muera Y 910 euros me han clavado de presupuesto Como yo tenía comiendo una chusería me cago en la muera Y si un niño me da por saco ¿Quién me va a decir? ¿Quién me va a decir? Si yo tengo cuatro Soy una mamá, mamá ¿Qué te hace pom, 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 pom? Si hablas de mamá Te da un buen capo, pom, pom, pom? Mira mamá, mamá No me callo más, mamá Mi hermana, mamá Yo, yo, yo Hace allí, pom, 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 pom ¡Alejandros! ¡No me gusta que me hables así! Aunque hoy nada más, mamá Me diste un caramelo ¡Ah! Por ese lado no La muera La patilla voladora A mí me tira esta señora Y yo nunca la veo venir Y hasta dobla la esquina Desde el cuarto a la cocina Y para colmo siempre me da a mí Y seguí Ya me estáis atando seguir Si la mamá no pagó Deje nada Le pasó todo en el cubre Y en el cocurrido Le digo Pausadamente Dale, a la de tres ¡Ale! Deje lo ya Que te la voy a tirar Tú sigue Que al fin ha verás ¡Una! ¡Ale! ¡Ale! Porque todas las madres nunca cuentan hasta tres ¿Dónde más aprendes? En la escuela de la calle Yo todo lo aprendí yo con las frases y frases y frases De mi madre me ha enseñado a dar explicaciones Porque yo lo digo y punto Y desde chiquillo a no dar nada por perdido ¿Ah, cómo voy yo y lo encuentro? Por supuesto siempre, desconfiar de toda la gente Ven pa' acá que no te voy a pegar A ser un equilibrista De mi hada semejante guantá Que va a pegar siete huerteletas en el aire Y fueron las primeras en el mundo entero Que crean la igualdad de gemel Mamá, para ella ella tiene una moto Ni a moto, ni a mota Mamá, dame un euro Ni euro, ni eura Mamá, no te enfades en una cuarteta Ni cuarteta, ni cuarteto Mamá, para esa señora quiero churro Ni churro, ni churra Mamá, no me monte el pollo Ni pollo, ni... Ni galina No me creo que esté terminando Esto ya va llegando al final Los problemas ya se han acabado Todo lo malo ha pasado ya Se acabaron todos los contratiegos Ahora ya nos toca disfrutar A disfrutar estos carnavales Por si acaso no salimos más Adiós amigo Véngale aquí Que no me pegue que ya se ha terminado por ocurrir Adiós amigo No me des más No hay más pegante que solamente voy a saludar Ahora que ya todo esto se acaba Una ya se puede relajar Yo si quería poder relajarme Que de pegarte estaba harto ya Que ganita que esto se acabara Y otra cosa te voy a decir Que a pasarle a la chigota La factura de los rombocinos Adiós amigo Véngale aquí Que no me pegue que ya se ha terminado por ocurrir Adiós amigo No me des más No hay más pegante que solamente voy a saludar Adiós amigo Véngale aquí Que no me pegue que ya se ha terminado por ocurrir Adiós amigo No me des más No hay más pegante que solamente voy a saludar Adiós amigo Se terminó Espero que les haya gustado La madre que me quedó Adiós amigo Adiós amigo Adiós amigo Bueno, bueno, pues ahí estaba, ahí estaba la primera de las agrupaciones de esta octava de preliminar. Esa simpatía, esa gracia de... Vamos quejada bien ahora, vamos quejada bien ahora. Ten cuidado, pon la cabeza lejos. David, buenas noches, vente conmigo, vente conmigo. Que tiene la mano larga, cuidado, Bardo. Vamos salir del escenario. Ni saludar me dejáis. No te dejo saludar. Bardo, la cabeza, la cabeza que te da. ¿Qué pasa? Antonio y Teo. Tiene la mano larga. Dice que no eres capaz de ir para allá a saludarlo. Sí, sí. Y darle una galleta. Al revés. ¿A quién? Antonio, escucha, escucha. Es que yo no estoy escuchando, hijo. Que tiene la mano muy larga. Dale leña al Bardo. Aparvésate con el bardomero, que lo tiene cerca. Te estoy escuchando, Antonio. Dale caña al bardomero. Dale al bardomero. Al bardomero, no, me voy para allá, te voy a dar aguantar hasta que te caiga el bigote. A mí me da dos abrazos. Ole, tú y tu cara. Yo lo abuelo, David. Muchísimas gracias, señores. Exactamente. Bueno, David, estaba preparado, ¿no? La improvisación de que no te acordabas. Eso estaba preparado. No, pero yo no es que no me acordara. Yo es que lo hago para visitar a los demás atentos. Eso es así. Bueno, a la parte seria, que no sé en qué momento viene la parte seria de esto. Bueno, pues no lo sé, bardo, hijo. Escúchame. Todo el grupo, otra vez, mucha gente. No, perfecto, perfecto. Hacía años que no tenía esta vivencia tan buena en el grupo y la verdad que da gusto estar aquí y da gusto trabajar con esta gente y a pesar de todo lo que al final te queda, el grupo humano y lo que vale la gente. Lo demás no vale nada barato, tú lo sabes. Bueno, pues a divertirnos. Nos vemos la semana que viene por aquí, ¿no? Bueno, que sea lo que tú quieras. Que sea la carpa, que sea la carpa. Vernos, nos vamos a ver seguros. Si no ha parido mi mujer, nos vemos seguros. A disfrutar. Venga, gracias. Sí. Pues ya ves, ya ves, ahí estaba el amigo. Claro, Rocío está casi, casi. Claro, claro. Quedan algunos días, pero claro. Tú sabes que esto se puede presentar en cualquier momento. En cualquier momento. Y más con la marcha que hay por aquí, por su casa y el ambiente que tiene. Ese quiere salir, es decir, yo quiero de esto. Esos abuelos, desde la peña El Choco. ¿Te acuerdas, Antonio? Sí, hombre, claro. Y Vincorance, por último. Vincorance, Vincorance.